Como sea, uno tiene que dejar todo en la cancha y hacer las cosas lo mejor posible. Memo, lo que pasó en el último partido con Quilmes, una nueva derrota, pero digo, cómo se dio, todo el entorno que se había generado en la previa por ganar el partido en rival directo, ¿fue el golpe más duro que recibieron, por lo menos, de este torneo, más allá de cómo se fueron dando los otros partidos? Sí, la verdad que sí, porque sabemos lo que se siente enfrentando a rivales directos, sabemos que son finales y por ahí eso es lo que más duele, así que más que nada sabemos que la gente por ahí era sabio que lo iba a tomar de esa manera, así como nosotros, y también se había reflejado en la cancha, pero nosotros tenemos que demostrar a la gente lo que queremos, revertir la situación, así que tenemos que meterlo para adelante. Hay situaciones particulares para vos, ¿no? A pesar de los... creo que tenés 87 partidos en Unión, segundo año y primera división en el equipo, más allá de la realidad, ¿nunca te tocó jugar en la bombonera? No, la verdad que no, nunca me tocó jugar contra Boca, siempre por una u otra circunstancia, estuve afuera, pero bueno, hoy es un partido totalmente aparte, la verdad que contento porque se me da esta oportunidad, así que hay que aprovecharla y poder estar lo más partido en cancha posible, así uno demuestra que puede estar para jugar de titular. ¿Y hay ansiedad por esta vuelta? No, 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 siempre lo tengo como un partido mal, la verdad que partido a partido hay que pensar en positivo nada más, y cuando no se puede estar hay que apoyar al que le toca, al que toca estar del lado adentro, así que sobre todo hay que apoyar al compañero, estar bien juntito. ¿No te cambia nada jugar por izquierda o por derecha? No, no me cambia mucho, la otra vez me había tocado más que nada de volante, un poco más cerca del 5, hoy por hoy un poco más arriba, más que nada como extremo, era una posición que la venía jugando habitualmente, que la conozco muy bien, así que contento porque me toca de ese lado la posición. ¿Pero te gusta más? No, me gusta más porque tengo más llegada al área, pero por ahí con las otras posiciones tenés un poco más de contacto con la pelota, tenés un poco más la cancha de frente, así que son dos posiciones muy buenas que me encantan y no tengo, la verdad, no tengo prioridad por alguna, sino que donde me necesite el técnico voy a estar.